Ahora te voy a presentar una herramienta novedosa asistida con inteligencia artificial para la prevención de vídeos sin necesidad de conocer de edición. Se trata de Dream Machine de LumaLabs.ai Con un interesante prompt podrás producir en tiempo real y sin necesidad de conocer de dirección, cualquier tipo de vídeo y para hacerlo vamos a conocer paso a paso la producción. En primer lugar nos vamos a crear una cuenta gratuita en Dream Machine, para lo cual podemos observar que puedes generar hasta 30 vídeos mensuales sin ningún uso comercial, pero si deseas acceder a las cuentas premium, aquí tienes las que ofrece esta plataforma. Te sugiero consultar cuál es la que más se acomoda a tus intereses. Para iniciar sesión puedes ingresar a la plataforma de Dream Machine aquí donde dice Try Now. Luego puedes iniciar sesión con tu cuenta activa del Google. Te sugiero luego revisar tu bandeja de entrada para validar la cuenta creable. Recuerda que la versión gratuita te permite generar hasta 30 vídeos, pero debido a la alta demanda se está ofreciendo de la plataforma de Dream Machine. Si deseas acceder a mayor cantidad, accede a los planes y decide cuál es el que te conviene más. Nosotros vamos a generar un prompt. Por el momento solamente accede a prompts en idioma inglés. Para lo cual, si no conoces el idioma, te sugiero ingresar al chat GPT y desde aquí puedes generar los prompts que deseas. Por ejemplo, yo le he pedido que me genere un script o guión en inglés con los siguientes personajes, un docente de ciencias y un estudiante secundaria para un cortometraje de animación acerca del tema conocemos sobre el monitoreo y gestión inteligente del agua. Inmediatamente el chat GPT me ha proporcionado el guión con los personajes y sus diálogos. Esto yo lo puedo pegar aquí en el Dream Machine o inclusive puedo apuntar una imagen. Vamos a hacerlo. Ahora deshabilita esta palomita y déjalo tal cual. Te puedo sugerir que habilites el look, pero nosotros lo dejaremos deshabilitado. Esta es la primera parte del guión que yo deseo que el Dream Machine produzca en forma de vídeo. Ahora presiona en la flechita y a continuación se va a generar el vídeo para lo cual debemos tener paciencia. Aguardaremos entonces la producción del vídeo asistido con inteligencia artificial. Como agregamos una fotografía, ahora vamos a reproducirlo y observar el vídeo como queda. Observamos el prompt entonces del vídeo y procederemos a verificar la producción. Y aquí entonces la creación del vídeo con el prompt indicado. Hemos continuado copiando los prompts del chat GPT y estos son los vídeos que ha producido Dream Machine. Este es el segundo vídeo y el prompt respectivo. Ahora vamos a ver el tercer vídeo con su respectivo prompt. Y finalmente un cuarto vídeo con el prompt creado en el chat GPT. Tenemos la opción de descargar o borrar cada uno de ellos. Lo puedes descargar, puedes extender su duración. Quise agregar un nuevo vídeo con el prompt creado en el chat GPT. Y aquí aparece el vídeo de acuerdo con el prompt que le hemos escrito al Dream Machine. Si la herramienta resulta novedosa e interesante para poder crear vídeos que nos permita complementar las actividades realizadas en el auto. Te sugiero también explorar y compartir tus comentarios en el cajón respectivo de estos tutoriales. Para trabajar con Dream Machine de LumaLabs.ai Es. Lo перек